Dios les bendiga hermanos, bienvenidos a una presentación más de la Palabra de Dios Bienvenidos a su canal Apología Adventista Donde se hacen estudios sólidos y profundos de la Palabra de Dios Así que hermanos sean bienvenidos, quiero que se pongan cómodos Quiero que consigan su Biblia porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad Recordemos hermanos que el objetivo de este canal es para hacer análisis profundo de la Biblia Así que antes de comenzar, quisiéramos que compartan este material, que se suscriban al canal, que den like y que comenten Esto servirá para que Youtube pueda sugerir este video a otras personas y así pueda haber acción sobre este contenido en esta plataforma Así que hermanos, suscríbanse al canal, compartan este material, mándenlo por mensaje, mándenlo por whatsapp, mándenlo por cualquier plataforma de mensajería Hay muchas personas que desconocen estos temas y puede ser de que alguien esté equivocado y escuchando este material pueda salir del error No pretendemos tener la verdad absoluta, porque la verdad absoluta solamente la tiene Cristo Pero vale la pena analizar estos temas y besarlos a la luz de la Palabra de Dios Así que hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su Palabra Oremos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Gracias te damos porque nos permites este hermoso privilegio de poder predicar tu Palabra Danos sabiduría, danos discernimiento para que este mensaje pueda ser transmitido de acuerdo a tu voluntad Bendice a aquellas personas que van a escuchar tu Palabra a través de alguna tablet, de alguna computadora, de algún celular Bendíceles que este mensaje sea de edificación para nuestras vidas Y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre Háblalos al corazón Señor Ayúdalos a dejarnos guiar por lo que esté escrito en tu Palabra No permita Señor de que vayamos a meterle a tu Palabra conceptos humanos, errores doctrinales Ayúdalos Señor a través de tu Espíritu Santo para que nos dejemos guiar por tu Palabra y así poder ser edificado Estos favores Señor te los pedimos, no porque tengamos méritos, sino los méritos de Cristo Nuestro Señor y Salvador, Amén Ok hermanos, quiero que tomen sus Biblias Vamos a hacer un análisis sobre doctrina y lo vamos a conectar con profecía El tema va a girar alrededor de esta doctrina falsa que se ha inventado Muchos hermanos que han caído en apostasía Que habla de que al final de la historia todos los seres humanos se van a salvar Cristianos e impíos, aún hasta los demonios se van a salvar El hermano que en este momento está promoviendo esta falsa doctrina derecho y al revés Es el hermano Nathanael Baloyes Hay otros que le están haciendo caravana Pero es interesante hermanos que como esta doctrina se está propagando por todos lados Así que hermanos, usted dirá Ya dejemos de estar hablando de eso Error, hay que poner el grito al cielo Hay que desenmacarar cada punto Que estos hermanos están tergiversando y torciendo de la Palabra de Dios Hermanos Hermanos, quiero decirles algo importante hermanos Y quiero que se concentren en lo que voy a decir La humildad no es aceptar un error La humildad hermanos tiene que ver con aceptar lo que Dios dice en su palabra Muchas personas quieren cambiar el significado de la Palabra de Dios Incrustándole conceptos humanos Interpretaciones humanas Por ejemplo Si la Biblia dice blanco Vienen estas personas y dicen Aquí dice negro O sea que quieren modificar, alterar, torcer y manipular la Biblia Para poder defenderse y poder defender una falsa doctrina Esto es erróneo La Biblia no se estudia de esa manera No importa cuántos textos den La Biblia tiene sus principios para estudiarse Y es de que un texto me ayuda a explicar otro texto Y todos tienen que armonizar sin contradecirse Hay un principio que lo tomamos de Isaías 28.10 Dice Porque mandamiento tras mandamiento Mandato sobre mandato Renglón tras renglón Línea sobre línea Un poquito allí Y otro poquito allá ¿Qué significa eso? Hay palabras o hay partes de la Biblia Que tienen que leerse Mandamiento tras mandamiento Mandato sobre mandato Renglón tras renglón Pero hay partes de la Biblia Donde también se debe de leer O se debe de aplicar el principio Línea sobre línea Un poquito aquí Y un poquito allá Estos son principios fundamentales A la hora de estudiar la Biblia hermanos Dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete Y eso vamos a hacer en esta ocasión Para desmantelar esta falsa doctrina Yo diría que es una doctrina diabólica Y lo digo con plena seguridad Porque estudié cada punto de los que ellos plantean Y cada versículo de los que ellos están usando Los versículos están siendo forzados Para que el texto diga lo que ellos quieren decir O sea eso se llama en teología Se llama eisegesis Lo contrario de exégesis La eisegesis es incrustar al texto Palabra que no dice Opiniones y conceptos humanos En cambio la exégesis Es el principio donde se Deja que la misma Biblia sea su propio intérprete Que el texto se explique a sí mismo Y que se haga un estudio serio del texto Exégesis significa extraer de O sea que el verdadero estudio del texto Es que extrae lo que está escrito Sin incrustar ideas preconcebidas O conceptos humanos Y le puse el ejemplo Si el texto dice blanco Ellos dicen negro Lo contradicen Así no igual que los católicos Los católicos dicen así Si encuentran una palabra que dice Fuego Ellos inmediatamente se les viene a la mente El purgatorio Esto es erróneo La Biblia no se estudia así Hay principios Un texto Nos ayuda a entender otro texto El contexto El contexto menor Y el contexto mayor Hacer una armonía Ahora Vamos a demostrar en este estudio hermanos De que es imposible De que los demonios Los impíos y los impíos se salven Porque la única forma de ser salvos Es a través del arrepentimiento Antes de que se cierre la puerta a la gracia Según la Biblia Sobre este planeta Va a terminar Va a terminar el tiempo de gracia Y de misericordia No es que la misericordia se va a terminar Porque para siempre es su misericordia Pero para este planeta Va a haber un momento Donde la copa de iniquidad Va a llegar a su límite Y Dios va a actuar Sobre las naciones Y sobre los impenitentes Que se rechazaron la gracia divina Eso se llama El fin del tiempo de gracia Y vamos a ver Bíblicamente Que es imposible Y antibíblico Sostener de que después De los mil años A los impíos Y a los demonios Se les va a dar una segunda oportunidad Para que se arrepientan Vamos a ver De que es imposible Que haya expiación Después de los mil años Vamos a ver De que después de los mil años La expiación termina Pero no es que va a haber expiación Vamos a ver Que dice la Biblia Sin introducir conceptos humanos Haga esto hermanos Siempre deje que la misma Biblia Sea su propio intérprete Deje sellar por texto bíblico No lo manipule No lo saque de contexto Armonícelo Vamos a ver hermanos Lo que dice la Biblia Será Dios Que salvará a todos los impíos Una pregunta Será también que Dios salvará a los demonios Desde cuando la Biblia enseña Ese concepto que Dios va a salvar a los demonios Si los demonios y Satanás Cometieron la blasfemia Contra el Espíritu Santo El pecado imperdonable Al diablo se le terminó El tiempo de gracia Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Ahí el diablo selló su destino No existe texto bíblico No existe texto bíblico Desde Génesis De Apocalipsis Donde diga que Los demonios se van a salvar No existe texto bíblico Donde diga que Anás y Caifás se van a salvar No existe texto bíblico Que diga que Neón se va a salvar No existe texto bíblico Que diga que Que Belsebuc El rey de los demonios Se va a salvar Eso es diabólico Esa enseñanza No existe texto bíblico Es una idea Que algún fanático religioso Se le inventó Que carece de fundamento bíblico Y quiero que usemos como base Apocalipsis 22 Versículo 11 al 12 Claramente la Biblia enseña De que para este planeta tierra Se va a terminar El tiempo de misericordia Dios le pondrá fin al mal Noten como dice Apocalipsis 22 Versículo 11 al 12 Dice El que es injusto Sea injusto todavía ¿Por qué tiene que ser Injusto todavía? El que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Y el que es santo Santifique todavía Y noten cuál es el contexto Porque hay un momento Que el tiempo de misericordia Se va a terminar Sobre este mundo Y cuando venga Cristo Por segunda vez Viene a dar el galardón Que antes se decidió Y aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Según qué Según su obra O sea que Antes de que Cristo Venga por segunda vez Y recompense Cada uno Según sus obras Esto se va a hacer Antes Va a haber una decisión Va a haber un evento Donde se va a decidir ¿Qué galardón dará A cada uno Según sus obras? ¿Están conmigo hermano? Porque Cristo Cuando viene por segunda vez Viene a dar a cada quien El galardón Según su obra ¿Están conmigo? O sea que ¿Dónde se decidió Este galardón? O esta Paga Que alguien La merecía Se tuvo que hacer Antes Y esto se decide En el cielo Donde se van a pronunciar Estas palabras Tremendas palabras El que es injusto Sea Injusto todavía Y el que es inmundo Sea inmundo todavía Y el que es justo Practique la justicia todavía Porque se habrá terminado El tiempo de misericordia Sobre este planeta Va a haber un momento Hermanos Donde el santuario Se va a cerrar Y ya no va a permitir Que nadie Dentre pecados Porque la única forma De ser el pecado Expiado Y limpiado Del santuario Es de que los pecados Hayan entrado Al santuario celestial A través de la sangre Del cordero Y según la Biblia Va a haber un momento Donde el santuario Celestial Se va a cerrar Y nadie va a poder Entrar Pecados Por lo tanto Es inconsistente Y antibíblico Pensar De que después De los mil años Va a haber expiación Porque el santuario Habrá cesado Su oficio En el cielo Noten como dice Apocalipsis 15 8 Dice Y el templo Se enoje Por la gloria De Dios Y por su poder Y nadie Podía entrar En el templo Hasta que se hubiesen Cumplido Las siete plagas De los siete ángeles Las plagas Es un anuncio Que la puerta Del santuario La puerta Del lugar santísimo Se habrá cerrado Y nadie Y nadie Podrá entrar ¿Cómo es posible Entonces que los impíos Se salven? ¿Cómo es posible Que los demonios Se salven? Si habrá cesado El ministerio de Cristo En el santuario celestial Ya no habrá expiación Lo que si habrá Es que la expiación Va a terminar Con la aniquilación Total De Satanás Y los impíos Los impíos No van a ser salvos Los demonios No van a ser salvos Porque según la Biblia Van a ser destruidos Aniquilados No como dicen Estos hermanos Que están propagando Estos errores Que dicen que Van a ser purificados Le meten al texto bíblico Algo que no dice Van a ser aniquilados Van a ser consumidos Los demonios Significa que Al final de la historia Después de los mil años Dios va a dar a conocer Al diablo Y el diablo Va a tomar cuerpo físico Porque solamente así Es que el diablo Puede ser calcinado Y reducido a ceniza Los demonios Van a tomar cuerpo físico Y van a ser destruidos Reducidos a ceniza Porque solamente La materia Es que puede ser reducida A ceniza Eso lo dice claramente La profecía Es interesante Lo que dice El comentario bíblico Adventista Sobre Que significa La expresión Cerrar la puerta Al santuario O que nadie Va a poder entrar Noten como dice El comentario bíblico Adventista Sobre este tópico Significa Que el tiempo De intercesión Se acabó Ya nadie Puede entrar Y tener acceso Al propiciatorio El tiempo De preparación Ha concluido Ahora Ha llegado El tiempo Para el derramamiento De la ira De Dios Sin mezcla De ninguna Clase de misericordia Hermano Esto no es Ningún evangelio Del terror No estamos Predicando Evangelio del terror Como dicen Algunos hermanos Que los consume El fanatismo El fanatismo Es aquel Que no Que no se desprende De sus preconceptos Y de sus enseñanzas Preconcebidas La doctrina De Dios Es aquella Que se deja Llegar por lo que Está escrito Predicar Estos mensajes No estamos Metiéndole a la gente Terror Al contrario Dios Ha plasmado Estos mensajes En su palabra Para que la gente Pueda Acatar Estos mensajes Y pueda Arrepentirse Por amor A Dios No por miedo El objetivo De dar estos mensajes Es para que la gente Busque El perdón de Dios Y la vía de escape Que solamente En Cristo Podemos Alcanzar El tiempo De misericordia Se habrá terminado Por lo tanto Mientras Cristo No haya salido Del lugar santísimo El santuario Hay oportunidad Para meter pecados Al santuario Porque solamente Introduciendo pecados Al santuario Es que hay oportunidad De que seamos salvos Y sean borrados Nuestros pecados De los registros celestiales Si Cristo sale Se habrá terminado El tiempo De misericordia Sobre los impenitentes De este planeta ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué es correcto Esto que estamos diciendo? ¿Será que la iglesia De mentira Está equivocada? Negativo Lo que tenemos que hacer Hermanos Hay que profundizar Hermanos Cuando leemos la Biblia No estamos leyendo Un periódico No estamos leyendo Un libro de lectura Estamos leyendo Un libro sagrado Con un mensaje De Dios Un libro En palabras humanas Escritas por profetas Pero con un mensaje divino Por lo tanto Cuando leemos la Biblia Debemos profundizar Y pedir la dirección Del Espíritu Santo Para que no vayamos A caer En errores doctrinales O en malas interpretaciones ¿Cómo sabemos De que los impíos Van a ser exterminados Y aniquilados Y no salvos Como dicen Estos hermanos Que están propagando errores ¿Cómo lo sabemos? Bueno Hay que irlos A la tipología Que nos ayudó a entender Esta profecía De la aniquilación Total de los impíos No dicen unos Pero Dios nos mata Dios es todo amor No seamos ignorantes Hermanos Vale disculpar esta palabra Dios no es un asesino Que anda matándolo Por matar Cuando usted diga Dios no mata Debe de explicar En que contexto Dios no mata La aniquilación total De los impíos Va a ser la justa Indignación de Dios Contra el pecado Eso no es matar Solamente por matar Es la justa Indignación Sobre el pecado Aquellos que rechazaron La gracia divina Beberán La ira de Dios Y esto No es ningún evangelio Del terror Aún la destrucción De los impíos Va a ser por amor Eso lo dice la Biblia Hermanos Todo lo que Dios hace Las acciones Que Dios hace No deben interpretarse Como terror No deben interpretarse Como que Dios Es un verdugo Ya desprendamos De esa teoría fanática Y aceptemos De que Dios Es Dios Y su justicia Demanda la aniquilación De aquellos Que rechazaron La gracia divina Y cometieron El pecado Imperdonable ¿De dónde proviene Esta tipología? Proviene del santuario Es interesante Es interesante que el santuario Nos ayuda a entender Cada aspecto de la Biblia Y en especial Del apocalipsis El santuario Es la clave Para poder Entender Cualquier punto De doctrina Si usted se hace Maestro O profundiza En el santuario Va a ser una persona Que le va a ser fácil Entender Cada aspecto De la Biblia Y cada aspecto Doctrinal Porque el santuario Es un tipo Del plan de salvación Y como Dios Va a eliminar El pecado Después De los mil años Porque el juicio Ejecutivo Va a ser Después de los mil años Y esto nos ayuda a entenderlo El santuario El santuario Si no entendemos El santuario Vamos a andar Especulando Vamos a andar Inventando Vamos a andar Fascinando Doctrinas Por lo tanto Hermanos Esto me gustó De la iglesia Adventista La doctrina Del santuario Con razón Elena de Guay Dijo en el libro Evangelismo Página 165 Dijo La correcta comprensión Del santuario Y del ministerio de Cristo En el santuario celestial Es el fundamento De nuestra fe Interesante Según la profecía Y según la tipología En el santuario Había Un servicio Anual Llamado El día de la expiación Donde se purificaba El santuario Y se borraban Simbólicamente Los pecados Que habían sido Introducidos Al lugar santo Del santuario Durante todo el año A través de la sangre En el lugar santísimo Se hacía Un servicio anual Llamado El yonquipuro O el día del perdón O el día del juicio Donde se purificaba El santuario Pero es interesante Que en la última fase De esta purificación Del santuario Se hacía Un rito Muy interesante Se Buscaban Dos machos cabrillos Uno para Jehová Y uno para Sassel El macho cabrillo Para Jehová Era degollado Y con eso Se purificaba El santuario A través de la sangre Del macho cabrillo Para Jehová Pero había otro Macho cabrillo Llamado Azazel Este macho cabrillo Era desterrado En el desierto Y según la historia judía Se buscaba A alguien Muy fuerte Para que no fuese A dejar ir O que se escapara El macho cabrillo Azazel Para llevarlo A un acantilado Y despeñarlo Y que se matara Esto lo dice La tradición judía Tiene sentido Porque vamos a ver Que es lo que dice La Biblia Esto hermanos Este rito Representa Algo en el plan De salvación Como Dios Va a eliminar El pecado Y lo va a hacer A través de la Aniquilación Del chivo Que queda vivo Y es desterrado En el desierto Que se llama Azazel Azazel En el hebreo Es una palabra Compuesta Que significa Chivo Emisario Llevado Al desierto Noten como dice Levítico 16 Dice Mas el macho cabrillo Sobre el cual Cayere la suerte De Azazel O por Azazel Lo presentará vivo Delante de Jehová O sea No era decollado Lo presentará vivo Delante de Jehová Para hacer la reconciliación Sobre él Y para enviarlo A Azazel Al desierto Este macho cabrillo Que quedaba vivo Era enviado Al desierto Y vamos a ver De que Azazel Es un tipo De Satanás Que va a ser enviado También al desierto Que van a ser Los mil años Que dice Apocalipsis O sea Que el libro de Apocalipsis Sigue los pasos Del santuario En otra exposición Vamos a hacer Un estudio serio Y exegéptico De como El Apocalipsis Sigue los pasos Del santuario terrenal Es lo mismo Ahora Pero noten que dice aquí Este rito Que Dios Yo a Israel El macho cabrillo Ese es el Y era enviado Al desierto Pero noten ahora Como dice Levítico Dice ahí Los versículos 20 y 21 Dice Cuando hubiera Acabado De expiar El santuario Y el tabernáculo De reunión Esto se hacía Con la sangre Del macho cabrillo Que fue sacrificado Para Jehová Con eso era Que se purificaba El santuario Pero noten ahora Hará traer El macho cabrillo Vivo O sea Azazel Y pondrá A Araún Sus manos Sobre la cabeza Del macho cabrillo Vivo Y confesará Él Todas las iniquidades De los hijos de Israel Noten que se confesaba Después de que El sumo serdote Salía de haber Expiado el santuario Salía del lugar Santísimo Y confesaba Los pecados Que habían sido Introducidos Al santuario Durante todo el año Ahora el sumo serdote Sale Confiesa los pecados Sobre el macho cabrillo Y noten ahora Que es lo que se hace Confesará Sobre él Todas las iniquidades De los hijos de Israel O sea Sobre el macho cabrillo Que no era decollado Sino que era Llevado vivo Al desierto Sobre él Se confesaban Los pecados Y las iniquidades De los hijos de Israel Leen el texto Así dice Todas sus rebeliones Y todos sus pecados O sea que El que moría Por los pecados De los hijos De Israel Que se habían Limpiado Con la sangre Del cordero Este macho cabrillo Sase él Pagaba Por estos pecados De los hijos De Israel Y sigue diciendo Confesará Todas sus rebeliones Y todos sus pecados Poniéndolos Así Sobre la cabeza Del macho cabrillo Y lo enviará Al desierto Por mano De un hombre Destinado para esto O sea que Era alguien especial Saben de que Este hombre Representa a Cristo Porque según La tradición judía Tiene que ser Alguien experto Muy fuerte Para que no fuese A dejar ir Al macho cabrillo Sase él Imaginemos lo que Que se escapara No sabemos Que podía suceder Pero según Historia El hombre Tenía que morir En lugar del Macho cabrillo Sase él Si se escapaba Por eso es que Elegían a un hombre Fuerte Muy musculoso Experto Adiestrado Para que agarrara Al macho cabrillo Sase él Y lo llevara Al desierto Que no se le fue A escapar Que lo llevara Al desierto Esto representa Cristo El único Que puede Encarcelar Al diablo Y llevarlo Al desierto Es Cristo El único Que tiene Ese poder Para que Este Demonio No se escape Es Cristo O sea que Aquí estamos viendo Que este hombre Destinado para esto Representa A Cristo Y dice Y aquel macho cabrillo Llevará Sobre sí Todas las iniquidades De ellos A la tierra Inhabitada Y dejará ir Al macho cabrillo Por el desierto Noten que interesante Ahora Saben hermanos De que esto Exactamente Se cumple con Satanás Azazel Es Satanás El desierto Representa Esta tierra Caótica Y vacía Porque las plagas Las siete plagas Potreras Y el terremoto La séptima plaga Van a devastar Esta tierra Y la van a volver A su estado Caótico Como era el principio Desordenada Y vacía O sea Esta tierra Simbólicamente hablando Va a ser El desierto De Satanás De Azazel Pero noten ¿Quién lo va a encarcelar? Va a ser un hombre ¿Quién es ese hombre? Cristo Apocalipsis 20 Versículo 1 al 3 Dice Vi a un ángel Que descendía del cielo Con la llave Del abismo Y una gran cadena En la mano Y prendió Al dragón No, tenéis Tazazel Lo prende al dragón La serpiente antigua Que se llama El diablo Satanás Y lo ató Por mil años Y lo arrojó En el abismo Algunos hermanos Que carecen De estudios bíblicos Sostienen de que Aquí el abismo Representa un hueco En el mar Aunque en la gramática Abismo puede representar Un pozo O un hoyo En lo profundo de la mar Pero según la tipología El abismo Aquí tiene que representar El desierto La tierra Desordenada Y vacía Como lo era Al principio O sea Que esta tierra Va a ser La morada del diablo Y su demonio Durante mil años Este es el destierro De Azazel Están conmigo Pero es interesante Que sobre Satanás Van a ser Confesadas Todos los Pecados Y las iniquidades De los hijos De Dios Que fueron entrados Al santuario Legalmente Por la sangre ¿Dónde dice eso? Cuando Cristo viene Por segunda vez Hay algo interesante Noten lo que dice Hebreos 9 Versículo 28 Mire que interesante Inclusive el libro De Hebreos Es un contraste Entre el santuario Terrenal Y el santuario Celestial Los dos Pactos Y noten como termina Hebreos 9 28 Así Cristo Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Cristo Llevó Los pecados De muchos En su cuerpo Cristo lleva Los pecados De muchos Y noten que interesante No sé si ustedes Conocen bien El español Me gusta el español Porque el español Es tan sencillo Para entender Cuesta más El inglés El portugués El español Es el más lindo Para entenderlo El español Es un idioma Que cualquiera Lo puede entender Noten como dice Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos No de todos Cristo No lleva Los pecados De todos Cristo lleva Los pecados De muchos Y que pasó Con los todos Explico hermano En la cruz Del Calvario Cristo Fue ofrecido Una sola vez En la cruz Del Calvario Cristo hizo Provisión Para todo el mundo Pero solamente Los que acepten Este sacrificio Que son los muchos Van a poder ser Librados De la ira De Dios A través del Cordero Están conmigo hermano Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos ¿Quiénes son esos muchos? Los hijos de Dios Que buscaron Un Cordero Para expiación Son los hijos De Dios Que se arrepintieron Y fueron lavados Y emblanquecidos A través de la sangre De Cristo Es a través De la sangre De Cristo Es que los pecados Son borrados Del santuario Son perdonados Y son borrados Al final Del oficio En el santuario Celestial Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos ¿A dónde Los lleva Cristo? En su cuerpo Los lleva O sea que Cristo en el santuario Celestial Lleva los otros pecados Los porta En su cuerpo Lean conmigo Fue ofrecido Fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos En su cuerpo Los lleva Y noten ahora La segunda parte Y aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que en él Esperan ¿Qué pasó Con los pecados? Si él los lleva En su cuerpo Si él los porta Los pecados De muchos ¿Qué pasó Con esos pecados? Porque ahora Dice Aparecerá Por segunda vez Sin relación Con el pecado Para salvar A los que en él Esperan ¿Quiénes son Los que se van a salvar? Natanael Valoy Dice Que son los demonios De los impíos Que doctrina Magiabólica Y me duele Hasta la cabeza A rato me va a caer Un derrame cerebral Hermano Me duele Hasta la cabeza Ver Cómo Gente le cree Estos grandes disparates Y herejían Grandes blasfemian Para salvar A los que en él Esperan ¿Desde cuándo Atila Rey de los unos Va a estar esperando A Cristo? ¿Desde cuándo Nerón Y Herodes Va a estar esperando A Cristo? Que estos tipos Lo mataron Y lo rechazaron ¿Quiénes son Los que van a ser Salvos? Para salvar A los que en él Esperan ¿Pero qué se hicieron Los pecados De los que En él esperan? Muy buena pregunta Hermano ¿Está leyendo conmigo El versículo 928? Versículo 28 Léalo conmigo Hermano Yo tengo en mi canal Hice una exposición Sobre este versículo En mi canal Hablando del versículo Que ningún protestante Puede explicar Romano C23 Y lo conecté Con este versículo Busquen ese tema Para que busquen Esa información Profunda Esa información Que doy Hermanos ¿Qué se hicieron Esos pecados Que Cristo Lleva? Que son los de muchos Si nosotros Los vamos Al santuario A la tipología Es evidente Hermanos Que Cristo Se lo deposita A Azazel A Satanás Durante los mil años O sea que Cristo El sumo serdote Cuando venga Por segunda vez Y haya salido Del lugar santísimo El santuario Y haya cerrado La puerta Ahora los pecados Que porta De muchos Son depositados Sobre el macho Cabrillo Azazel Como se hacía En la tipología Hebrea Y para un protestante Que desconoce El santuario Esto parecerá Absurdo Porque estos temas Solamente se pueden entender A la luz del santuario Y se lo repito Si usted Desconoce eso Va a andar Haciendo Interpretaciones Erradas Y Haciendo Alucinaciones De textos bíblicos Recuerden Que la La ley Levita Decía La economía Del santuario Hacía Que cuando Araón Salía del santuario Después de haber hecho La expiación Adentro del santuario Se completaba La expiación A través de Confesar Las iniquidades De los hijos de Israel Y las rebeliones Sobre el macho Cabrillo Azazel Que no moría No era de collado Sino que moría Pero adonde En el desierto No era de collado Sino que era que Desterrado Era Tirado tipo Como un acantilado ¿Saben que es un acantilado? Como en un precipicio Eso lo dice la tradición judía Ahora Esto se cumple Cuando Cristo Viene por segunda vez Deposita Todas las iniquidades De los Muchos Sobre Azazel El chivo Emisario Llevado al desierto Azazel El macho Cabrillo Con razón hermanos Ahora entiendo ¿Por qué los satanistas? ¿Por qué la Biblia satánica Escrita por Anton Saul Lavey Tiene una Estrella Invertida A cinco puntas Que es La cara De una cabra Del macho Cabrillo Azazel Porque aún Los satanistas Saben De que Azazel Representa A Satanás El macho Cabrillo Azazel El pentagrama La estrella Cinco puntas Que usan Los satanistas Y los Rockeros De metal Negro Les digo Porque anduve Allí metido En eso hermanos Yo era adicto Al rock Negro Y a las misas Negras Me metí mucho En el ocultismo Que Dios me rescató Ya estaba por volverme Loco Quería hacerme un gran Tatuaje aquí Me de la cara Del demonio Del pecho Gracias a Dios No permitió Que Dios me hiciera eso Dios tuve misericordia De mi No permitió Que me hiciera La cara Del diablo Me quería hacer aquí La cabra Amazónica La cara De la cabra El macho cabrillo Me quería hacer Porque estaba Obsesionado Con el metal negro Porque esa música Crea adicción Es como una droga Que lo impulsa A hacer Lo que va en contra De la voluntad De Dios Azazel Representa A Satanás Él va a ser El que pagará Al final de la historia El pecado Porque él es el culpable Del pecado Cristo Porta nuestros pecados Pero el culpable Del pecado Es Azazel Sobre quien van a ser Confesadas Las iniquidades De todos los hijos De Israel Noten como dice El libro Patracas y profetas Baina 326 Párrafo 2 dice Puesto que Satanás Es el originador Del pecado ¿Quién es el culpable Del pecado? Satanás No es Cristo Ah Ahora entendemos Por qué Cristo No murió eternamente Porque Cristo No es el culpable Del pecado Sino que Satanás En él se va a cumplir La paga El pecado Es muerte Puesto que Satanás Es el originador Del pecado El instigador Directo De todos los pecados Que causaron La muerte Al hijo de Dios La justicia Exige Que Satanás Sufra El castigo Final ¿Saben qué es lo que dice Natanel Baloy Y su caravana? Que Dios Lo va a salvar A Satanás Que es la fe Mi hermano Y dice La justicia Exige Que Satanás Sufra El castigo Final La obra De Cristo En favor De la redención Del hombre Y la purificación Del pecado Del universo Será concluida El pecado Del santuario Celestial Y sea colocado Sobre Satanás Ahí está Cacel Quien Sofrirá El castigo Final Así En el servicio Simbólico El ciclo Anual Del ministerio Se completaba Con la purificación Del santuario Y la confesión De los pecados Sobre la cabeza Del macho cabrillo A Cacel Hermanos ¿Se dan cuenta Por qué soy adventista? Porque estos temas Me encantan Ninguna iglesia Conoce este mensaje Porque desconocen La teología Del santuario El santuario Está en todo El pentateuco El santuario Está en toda La Biblia Hasta que los protestantes Conozcan estos temas Van a salir De Babilonia Porque Babilonia No tiene El conocimiento Del camino Que lleva al lugar Santísimo El santuario El culpable Del pecado Satanás A Cacel Será enviado Al desierto Durante los mil Años Alguien puede decir Hermano Esto me cuesta Asimilarlo En mi mente ¿Cómo es posible Que Satanás Pague los pecados De los hijos De Dios? ¿Acaso no es Cristo El que va a pagar Los pecados O los pagó? Esto parece confuso Para alguien Que no conozca Los temas del santuario Pero lo voy a explicar Hermanos Hay una historia O muchas historias Que nos ayudan A entender esto Aunque Cristo Pagó La deuda De nuestro pecado Pero Cristo No es el culpable Del pecado Porque si Cristo Hubiese sido el culpable Del pecado Él hubiese muerto Eternamente ¿Están conmigo? El que va a morir Eternamente Y va a sufrir El castigo final Y la muerte segunda Es Satanás Porque él es el culpable Del pecado En él se originó El pecado Hay una historia Que nos ayuda a entender esto Hermanos Que está en el libro de Esther Y saben que el libro de Esther Hermanos Es una profecía compacta De todo esto Que estamos estudiando El libro de Esther Hermanos Muchos lo ven como una historia Pero eso pasa Cuando no se profundiza El libro de Esther Hermanos Es una profecía compacta De lo que le va a pasar A Satanás Al final de los mil años Y lo que le va a pasar Al pueblo de Dios Por ser fiel A los mandamientos de Dios Va a haber una coalición Impía Que se va a volcar En contra De los hijos de Dios Del remanente Así como En los tiempos de Esther Hubo una coalición Una trama diabólica Para darle un golpe mortal A todos los judíos Y especialmente A Mardoqueo El que planeó Esta trampa satánica Era un impío Llamado Amán Eso lo dice El libro de Esther Pero según la Biblia Esta trampa Que estaba planeando Amán Al final de la historia Se volcó contra sí mismo Mire que interesante hermano Es lo mismo Que le va a pasar a Satanás Esos pecados Que hizo cometer A los hijos de Dios Que se arrepintieron Ahora Esa Orca Se va a volver Contra Satanás Noten como dice Esther 9.25 Dice Mas cuando Esther vino A la presencia del rey Él ordenó Por carta Que el perverso Designio Que aquel Trazó Contra los judíos Recayera Sobre su cabeza Sobre Amán Amán Había planeado Exterminar A los judíos Y a Mardoqueo Porque no Porque no le rendían Adoración Mardoqueo No le rendía Adoración A Amán Y planeó Una trampa Pero según la Biblia Esa trampa Se volcó Contra él Recayera Sobre su cabeza Y que colgaran A él Y a sus hijos En la orca Esa orca Que estaba planeando Para matar A Mardoqueo Porque Mardoqueo No adoraba A Amán Y Amán Buscaba adoración Y Amán Estaba lleno De ira Buscando Como la forma De aniquilar A todos los judíos Y a Mardoqueo Pero noten que al final Esa trampa Se volcó Contra Amán Esa orca Sirvió para Amán Hermanos Es tremendo hermano Saben cuando leo Estas historias Es peligroso Hermano Muchas veces Nosotros le queremos Ponder una trampa A nuestro prójimo Muchas veces Nosotros queremos Hacerle daño A nuestro prójimo Y saben que muchas veces Eso regresa a nosotros Por donde sale La maldición Allí vuelve a entrar Aquí vemos que Amán Quería destruir A un hijo de Dios Y meterse con un hijo de Dios Eso es peligroso hermanos El que se mete con un hijo de Dios Nunca ganará Aquí Amán Vio las consecuencias De su mal acto Esto mismo le va a pasar A Satanás Todo se va a volcar Contra él Lo que había planeado Para aniquilar A los hijos de Dios Ahora Ese juicio Cae sobre él Como lo fue Con Amán Y dice Esther 7.10 Dice Así colgaron A Amán En la horca Que él había hecho Para preparar Para Mardoqueo Que terrible hermano Y se apaciguó La ira Del rey Este rey Es un símbolo Como Cristo Y el padre Van a hacer justicia Sobre Satanás Y los impíos Hermanos Esto no es ningún evangelio De terror Esto es por amor Los impíos Van a ser destruidos Por amor Dios todo lo hace Por amor Ya quítese eso De la mente Que Dios es un verdugo Que Dios nos mata Ya dejemos de razonar A Dios Como hombre Dios no es como nosotros Dejemos de Alegorizar La palabra de Dios Dios Hace sus juicios Porque él es justo Y verdadero Ahora Es interesante Que lo que dice Apocalipsis 20 Versículo 9 al 10 La expiación Tiene que terminar Con la aniquilación De Satanás Y el pecado Noten como dice Esto es después De los mil años Y subieron Sobre la anchura De la tierra Y rodearon El campamento De los santos Y la ciudad amada Y de Dios Descendió fuego Del cielo Y los consumió Natanael Valorio dice Que la palabra Consumir aquí Es purificar Como el purgatorio Que van a ser Limpiados del pecado Para salvarse Que doctrina Madriabólica Esta hermanos ¿Saben por qué Diabólica? Porque le quitan Y le añaden A la Biblia ¿Y saben qué es lo que Dice la Biblia? No le añadas A la palabra Para que no seas Mentiroso Y el que le quite O le ponga La palabra Dice que Dios Traerá las plagas Descritas En este libro O sea En Apocalipsis Dios Dios Desciende el fuego Del cielo Y lo va a consumir En el griego El término Consumir Es devorar Busca en un Internet griego Devorar Comer Consumir Van a ser reducidos A ceniza No es que se van a salvar Van a ser reducidos A ceniza ¿Entienden qué significa La palabra Consumir? Quemen Tusan Quemen Ojas secan Como están bien secas Y pónganle fuego Se hacen ceniza Eso es consumir Es evidente que Satanás Va a tomar Cuerpo físico Dios lo va a dar a conocer Para que sea calcinado Va a ser calcinado La materia va a ser calcinada Y lo que dice Apocalipsis 20 15 Dice Y el que no se haya escrito En el libro de la vida Oh O sea que para ser salvos Tenemos que estar a donde Escritos En el libro de la vida Muéstrame donde dice Que Satanás Está escrito en el libro de la vida Muéstrame un texto bíblico Donde diga Que Hitler Está escrito en el libro de la vida Muéstrame un texto Donde diga Que los grandes emperadores Que decapitaron A los hijos de Dios Y que los Mataron A pedazos Están en el libro De la vida Del cordero Que blasfemias hermanos Y el que no se ha escrito En el libro de la vida Fue lanzado ¿Qué? Al lago De fuego ¿Para qué van a ser lanzados Al lago de fuego? No va a ser para que se purifiquen Como dice Nathanael Baloyes Sino que para qué Para ser reducidos A ceniza Noten como dice Malaquías 4 Estamos bien hasta aquí hermanos Conocen el español bien Ahora noten como dice Malaquías 4 Versículo 1 ¿Por qué aquí Viene el día ardiente Como un horno? Todos los soberbios Todos los que hacen maldad Serán estopa Pero bien Ellos vienen y dicen Aquí dice Serán purificados Y yo no sé Como hay gente Que no capta estos errores Estos errores Se detectan a simple vista Porque hay un error sutil De que es difícil De detectar Pero estos son Horrorazos Que se detectan A miles de kilómetros Y noten como dice Serán estopa Aquel día que vendrá Los abrazará Ha dicho Jehová De los ejércitos Y no dejará raíz Ni rama ¿Se dan cuenta hermanos? En Satanás Se va a cumplir La paga del pecado Es La muerte Y todo lo que Dios Hace es por amor Aún La aniquilación Del pecado Y de los demonios Y los impíos Va a ser por amor Muchas veces Muchas veces Yo creía De que era porque Dios iba a estar enojado Muchas veces creía De que el término Ira Representa Como cuando nosotros Nos enojamos Pero llegué a la conclusión De que Dios No es como nosotros La ira de Dios Es la justa Indignación Contra el pecado Aún la aniquilación De los impíos Va a ser por amor La destrucción De Satanás Va a ser por amor Noten como dice Esta cita Conflicto Los siglos Págenas 657 Párrafo 3 Dice El gran conflicto Ha terminado Esto después de los mil años Cuando Dios purifica la tierra Y haya consumido A los demonios Y a los impíos El gran conflicto Ha terminado Ya no hay más pecado Ni pecadores Oigan No es el pecado No es el pecado que va a destruir También los pecadores No hay más pecado Ni pecadores Todo el universo Está purificado Oh Se va a purificar Todo el universo Porque el pecado ¿A dónde inició? En el cielo La duda Quedó que Purificada Ya no hay ninguna duda Que el diablo Es el padre de mentiras Y el homicida Pero el fuego Tiene que purificar El mal Y a los pecadores Pero si todos Somos pecadores Todos hemos pecado De una vez Todos hemos quebrantado la ley La diferencia es que Estos pecadores Que se salven Fueron purificados Y limpiados Con la sangre de Cristo Estos pecadores Que van a ser aniquilados Son los que rechazaron La gracia de Cristo Y cerraron Su corazón Y cometieron El pecado Imperdonable No hay más pecadores Todo el universo Será purificado La misma pulsación De armonía Y de gozo Late en toda la creación De aquel que todo lo cree Que emana la vida Luz y contentamiento Por toda la extensión Del espacio Infinito Desde el átomo Más impreceptible Hasta el mundo Más vasto Todas las cosas Animadas E inanimadas Declaran En su belleza Sin mácula Y júbilo Y perfecto Que Dios Es amor No tengo que terminar El libro de conflicto De los siglos Dios es amor Es evidente hermanos De que la destrucción De los impíos Va a ser Por amor Todo dice Declaran Las cosas Animadas E inanimadas Declaran En su belleza Y sin mácula Y en júbilo Perfecto Que Dios Es amor Grábese Este en el cerebro Hermanos La aniquilación De los impíos Y los demonios Va a ser También por amor Dios no cambia Toda acción Está basada En el amor Y noten como dice Esta otra cita Eventos del último día Página 205 Párrafo 3 dice En nuestros días Se presenta El amor de Dios Como que Si fuera un carácter Tal Que no impediría Que destruyese A los pecadores Dios es amor Y lo hacen Como un viejito Como Santa Claus Que a todo el mundo Le da regalos Se porten bien O se porten mal Porque lo humanizan A Dios Lo hacen tan humano Que creen Que Dios piensa Como nosotros Este es diabólico Hermanos Dios es como nosotros El hecho Que seamos hechos A la imagen de Dios No significa Que Dios piensa Como nosotros Y quita el sexo De la mente Deben andar Humanizando a Dios Eso es diabólico Dios no actúa En circunstancias Como lo hacemos nosotros Dios Trabaja diferente En nuestros días Se presenta El amor de Dios Como de un carácter Tal Que no impediría Que destruyese El pecador Los hombres Razonan En base A su propia norma Inferior De lo correcto Y justo Hiciste el salmo Pensaba De que De cierto Sería yo Como tú Salmo 50 21 Miren a Dios Comparándolo Con ellos mismos Este Dios Es amor Y ponen Ejemplos Absurdos Y usan Citas Fuera de contexto Pero Que padre Vale a su hijo Una piedra Y lo alegorizan El texto Hermanos Dios no es como nosotros Miren a Dios Comparándolo A ellos mismos Razonan Como actuarían Bajo circunstancias Y llegan a la conclusión De que Dios haría Como ellos Se imaginan Que harían Hermanos Todo lo que Dios Hace Es por amor Si entendemos esto Hermanos Vamos a entender De que la Ira de Dios Es la justa Indignación Sobre el pecado Y los pecadores Hermanos ¿Por qué Dios Ha dejado estos mensajes En su palabra? ¿Será que estos mensajes Son para darles miedo? ¿Sabe que la gente Que le da miedo Es la gente Que vive mal Alejada de Dios? La gente Que anda mal Con Dios Le va a dar miedo De la palabra a Dios ¿Se acuerdan Cuando Dios Iba a dar las tablas De la ley En el monte Sinaí El pueblo Estaba Lleno de terror Temblando Que hasta las rodillas Les hacían música Cuando pegaban Una con la otra Porque el que vive mal Y alejado de Dios Sin pecado Le da miedo La palabra a Dios Pero los que están Con Cristo Esto no es miedo Son esperanzas Basadas en misericordia Que Dios De otro plano Le va a poner fin A la maldad Le va a poner fin Al pecado Y reinaremos En un mundo Donde reina la justicia Y misericordia Y Pablo dice Cosas que Ojos No han visto Y oídos Han oído Son las que Dios Tiene preparados Para los que le aman Y esperan su venida Hermanos Dios quiere que tú Seas uno de eso Hoy estamos en el tiempo Donde nosotros Podemos abrir el corazón A nuestro Dios Y poderle decir Señor Gracias porque moriste Por mí en la cruz del barrio Y quiero ser salvo A través de tu sangre preciosa Vamos a orar hermanos Para que ese sea El deseo de Dios En nuestras vidas Y que Dios Tenga misericordia En nosotros Para que podamos ser salvos De su ira Oremos Gracias Padre Eterno Por este mensaje Gracias porque hemos Conocido tu palabra Que Tú tarde o temprano Pondrás fin A la maldad Sobre este planeta tierra Gracias Señor Por este estudio Gracias por tu amor Y tu misericordia Gracias porque Tus juicios Son justos Y verdaderos Gracias porque Estuviste con nosotros En este estudio Bendice a nuestros amigos Y a nuestros hermanos Que este estudio Haya sido de edificación Para nuestras vidas Te lo agradecemos Señor en el nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga hermanos Y que la honra Y la gloria Sea por nuestro Dios Amén